¡Familia bonita! Estamos de regreso en Knews y como se los prometimos antes de la pausa tenemos a nuestros invitados que nos van a poner a bailar y a cantar porque acá el vadillo y yo, así como nos ven nos encanta su música ¡Ellos son! ¡Ellos son titanes de Durango! ¡Y aquí están con nosotros! ¡Chicos, bienvenidos! ¡Míralos qué guapos, hasta peinaditos y todo! ¡Qué guapo! Siempre manejo guapo ¡Ay, cálmate! Oye, nosotros estamos acá súper emocionados porque estábamos estalqueándolos en redes sociales ¡Son los reyes del TikTok! ¡Los reyes del TikTok! ¡Los reyes de todo esto! ¡Andan ahí en activos! ¡Pues gracias! ¿Siempre les han gustado las redes sociales y hacer todo este tipo de dinámicas o a partir de la pandemia? Platíquenos un poquito acerca de esto Yo creo que fue a partir de la pandemia que nos enfocamos a hacer TikTok y estamos empezando apenas no somos muy profesionales para hacer los TikTok pero pues cada quien hace lo que puede y pues lo importante es que a la gente le guste lo original algo que sea como siempre tratamos de hacer algo propio y pues ahí andamos echándole mucha gana como siempre titaneando ¡Muy bien! Sí, realmente ahí los hemos visto y la verdad el contenido que están haciendo es divertido aparte usan su música ahí se ponen a bailar que si esto y que si el otro y oigan platíquenos un poquito más acerca de su nuevo sencillo Fue dura la vida que la verdad es un rolonón felicidades Ah, muchas gracias muchas gracias por aquí mi carnal Polo se lamentó el primer corrido que se avienta en su carrera artística como compositor lo motivé dije oye pues échale ayúdame con la letra porque pues ya pues hay que descubrir tu talento de que estás hecho y pues ahí se dio la oportunidad el viejón y se hizo la letra de Fuebre la Vida como Polo Oye y porque un corrido y no algo como más romántico o algo más así raro porque un corrido échalo porque la vida es dura canciones románticas que tengo ahí tengo canciones románticas ahí ahorita tomo yo un pedacito si quieres ah claro a ver cántanos un pedacito en el álbum en el ah aquí tenemos el instrumento de una vez yo voy a venir al álbum hay cuenta como que vamos al baile como dice sin pareja aquí ya tenemos nuestro instrumento ahorita más de rato si no dan tiempo le metamos un pedacito de la realidad que andan sonando para el TikTok y de la Fuebre la Vida y de la canción romántica y dice mi compa Polo de Loco Enamorado también viene en el álbum primer álbum de Titanes Renovados son dos temas de él como compositor se está lanzando y pues yo como su hermano o papá se puede decir porque pues yo le limpia pues como dicen ahí el pañal desde que nació hay confianza pues aquí anda exacto